En la campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos de corazón en la cruzada que te quede el campeón. No me importa lo que digas, no me importa todo lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Así, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos de corazón en la cruzada que te quede el campeón.